Muy buenos días y bienvenido una vez más al canal de Milenias Consulting. Mi nombre es Jessica Sata y el día de hoy te voy a hablar de cómo generar informes con Soho CRM. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que cuando nosotros hacemos una consultoría y cuando nosotros hacemos o implantamos un CRM, al final es para llegar hasta aquí. Es decir, para nosotros poder tener datos fehacientes. Nosotros cuando hacemos la consultoría básicamente es para saber qué datos queremos recoger para poder acercar a ese cliente, a nosotros, la empresa. Pero al final decimos, ¿cómo sé yo si mi negocio va bien o no va bien? Evidentemente, quien me lo dice son los informes. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer y cómo crear esos informes es, nos vamos al módulo de informes. Una vez estemos allí, nos vamos a crear informes y cuando estemos creando informes tenemos que generar o tenemos que ver cuál va a ser ese primer módulo inicial de donde nosotros queremos sacar el informe. Es decir, aquí, por ejemplo, voy a generar un informe muy fácil que va a ser un informe de mis contactos que tengan oportunidades de venta que estén en una fase en específico. O sea, fijaros que podemos hacer un informe o muy grande o podemos hacer un informe muy específico y filtrado en base a los datos que nosotros queremos. Y en este caso lo voy a hacer bastante filtrado para que podamos, o sea, hacerlo más complicado para que podamos nosotros ver exactamente cuáles son los filtros con los que contamos dentro de SOHO y de esta forma pues ir pensando que con los informes podemos hacer lo que queramos. Evidentemente, siempre y cuando nosotros tengamos los datos. Entonces, aquí en este caso yo, por ejemplo, me voy a coger todos los contactos, que es nuestro módulo principal. Aquí dice, ok, elige el módulo secundario, es decir, tenemos los contactos y por otro lado tenemos estos contactos. ¿A quién van relacionados? Pues estos contactos tienen oportunidades de venta, ¿vale? Entonces yo me voy aquí, elijo ese módulo secundario. Y veo que son las oportunidades. ¿Qué pasa? Aquí me dice, ok, vamos a escoger un tipo de relación. Tenemos inclusivo, que es decir, todos los contactos creados con o sin oportunidad o exclusivo. Como yo he dicho anteriormente, el dato que yo quiero son contactos con oportunidades de venta en una fase en específico, ¿vale? Entonces, evidentemente aquí tendríamos que escoger el exclusivo, ¿vale? Si quisiéramos ir un poco más allá, incluso irnos mucho más, pues también podríamos generar otro tercer módulo, ¿vale? Por ejemplo, con reuniones, ¿vale? En este caso no lo voy a gestionar para hacerlo fácil, para ir entendiendo qué son los informes y cómo podríamos gestionarlo. Entonces, en este paso le damos a configurar y fijaros que aquí tenemos todas las columnas. Es decir, aquí están todas las personas que en nuestro CRM tienen oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, eliminar los datos que no nos dicen absolutamente nada, ¿vale? Y ver que aquí, por ejemplo, tendríamos todos los campos con los que nosotros contamos, tanto en las oportunidades de venta como en el contacto, ¿vale? Si, por ejemplo, aquí el cargo puede que sea un dato interesante, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos todos los datos de los contactos, es decir, los campos que nosotros estamos gestionando en contactos. Y aquí todos los campos que nosotros estamos gestionando en la oportunidad de venta. Entonces, en este caso de la oportunidad de venta, yo, por ejemplo, voy a poner las fases, porque me interesan mucho las fases. Y, por ejemplo, voy a poner fin, ¿vale? Para que nosotros saber exactamente cuál es, como de cargo, no tengo tanto dato, pues lo quito. Y aquí, por ejemplo, voy a generar lo que sería un filtrado, ¿vale? Porque recordar que aquí esto me está dando todo, pero ahora yo dije, yo quiero un dato de una fase en específico. Que va a ser, por ejemplo, este que esté pendiente de presupuestar. Es decir, yo necesito saber por qué tenemos a personas todavía pendiente de presupuestar, ¿vale? Cuando esto debería ser una acción, en principio, muy rápida. Entonces, yo me voy a filtros, ¿vale? Y en filtros tenemos dos tipos de filtros. Tenemos el filtro en base a fechas, porque recordar que nosotros, por ejemplo, también podríamos decir, yo quiero saber quiénes son las personas que yo tengo pendientes de presupuestar en la fase desde hace un mes, ¿vale? En principio no debería ser nadie, pero bueno, vamos a comprobarlo. Yo me voy aquí y yo pongo, por ejemplo, que, perdón, la en base a fecha sería la fecha de un campo que yo tengo dentro de mis RM. Es decir, aquí nosotros, por ejemplo, pondríamos en base a la fecha de cierre o en base a la fecha de nacimiento, ¿vale? O sea, aquí es en base a la fecha que nosotros queramos ejecutar, ¿vale? Y luego aquí, por ejemplo, había dicho que era la fase. Entonces, me voy aquí a fase. Y digo, la fase que está pendiente de presupuestar, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos el dato de todas las personas que tenemos en principio sin presupuestar, ¿vale? Entonces, aquí es como nosotros podemos iniciar o hacer este primer filtrado, ¿vale? Y este primer... Y esta primera... Y esta primera toma de contacto. Ok, y una vez que ya tenemos el filtrado tal cual queremos, imaginemos que tenemos más datos y queremos, por ejemplo, posicionarlo en filas o en columnas o dividirlos de esta manera, ¿vale? En nuestro caso, como no tenemos más datos específicos para poder hacerlo, nosotros yo, por ejemplo, aquí ya sé exactamente quiénes son las personas que están pendientes de presupuestar. Pero yo no quiero hacer ningún filtrado. Es decir, ya yo aquí me quito el filtro, ¿vale? Porque yo ahora lo que quiero, ¿vale? Es directamente poder mirar a todas las contactos que yo tengo y agruparlas por las fases en las que se encuentran. Entonces, ¿cómo haríamos esto de forma muy rápida? Pues simplemente nos vamos aquí dentro de las columnas, ponemos el grupo de filas y aquí nosotros podríamos gestionarlo en base a algún campo en específico. Y en nuestro caso va a ser en base al campo de fase, ¿vale? Entonces aquí, cuando le ponemos fil, ya fijaros que aquí me trae cuáles son las personas que tenemos pendientes de presupuestar, quiénes son esas personas que están aceptadas y pendientes de asignar, quiénes están cerrados y finalizados y quiénes están en demo, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí podríamos gestionarlo en base a esas columnas. Es decir, hacer agrupamientos, básicamente, ¿vale? Entonces, aquí lo que hemos hecho el día de hoy dentro de este informe muy rápido y muy sencillo para esta introducción a lo que es un informe es generamos el informe en base a dos módulos conectados, ¿vale? Aparte de ello también traemos todas las columnas de los datos que nosotros queremos. Lo que hacemos es generar un filtro. Ya sabemos cómo agregar un filtro, cómo quitar un filtro. Sabemos que existen dos tipos de filtros que son en base a la fecha, en base a un campo en específico y en caso de que gestionemos el territorio en un CRM también lo podríamos hacer en base al territorio, ¿vale? Y asimismo, por supuesto, poder agruparlo en filas, ¿vale? Recordar también que, por ejemplo, aquí tenemos que cambiar el nombre del informe. Yo a todos les pongo test de formación. Seleccionar una carpeta en específica, que las carpetas son las que nos vienen. Tenemos, o bien, carpetas predefinidas por SOHO, que son aquellas que normalmente lo hacen en base a los módulos, ¿vale? Y tenemos que nosotros podemos generar una carpeta, ¿vale? O crear una carpeta desde cero. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, voy a poner lo que está dentro del informe de la oportunidad. Y una vez que tenemos esto, ya directamente lo ejecutamos. Y ya aquí tendríamos todos los datos. ¿Qué pasa? Aquí, incluso estando dentro del informe, nosotros podríamos generar muchos más filtros, ¿vale? Es decir, podríamos filtrarlo también no solamente en base a esto, sino, por ejemplo, en base a una fecha de cierre. Porque podemos generarlo en base a las visitas más recientes que hayamos tenido en la web. En caso de que tengamos sincronizado a estas personas con SOHO Sales IQ, ¿vale? Es decir, aquí podríamos hacer muchas más cosas y mucho más filtrado, más allá de lo que ya tenemos, ¿vale? Así que, pues nada, una vez que lo tenemos hecho, simplemente le damos a guardar y ya tendríamos nuestro informe. Pero es que esto no queda aquí. Es que también podríamos hacer un gráfico de este informe, ¿vale? Entonces, aquí le damos a crear gráfico y ya el propio sistema nos diría, ok, ¿cómo quieres tú generar este gráfico? Entonces, yo le diría, por un lado, la cantidad de registros y luego agrúpamelo. O sea, quiero que me los agrupe a las personas por fases. Es decir, mi registro por cada una de las fases. Le daría a guardar. Y ya tendríamos aquí directamente tanto nuestro informe como nuestro dashboard. Y si queremos saber quiénes son estas personas, por ejemplo, que estarían aquí encerradas y finalizadas, le daría clic y ya me llevaría al dato específico de la persona. Y aquí, por supuesto, tendríamos todos estos datos y podríamos entrar a cada uno de ellos en caso de que quisiéramos. Y en caso de que queramos, por ejemplo, podemos ir a cualquier contacto en específico. Nada más que clicando, ya directamente nos llevaría a lo que serían los datos de esta persona. Entonces, aquí directamente los informes tendríamos todo. Informe, dashboard, dentro de los dashboards podríamos seleccionar al contacto que queramos en caso de que sea el dato y ya directamente iríamos a él. Es decir, con los informes lo tenemos absolutamente todo. Espero que este vídeo haya sido de utilidad para ti y ya sabes, lo que necesites, coméntalo dentro de nuestro vídeo. ¡Gracias!